Muy buenas a todos, Terrarians, y bienvenidos de vuelta a una nueva serie, y un nuevo video, claramente. Dejaremos de lado un rato los directos y empezaremos a hacer nuevamente videos, porque la gente se me queja de que no puede ver los directos y los videos y muchas cosas, así que en cuestión haremos una serie. Jugaremos nuevamente con el mod Thorium, pero utilizaremos solamente la clase de armas musicales. Me llamó bastante la atención que había muchas cosas y estaba bien estructurado, armaduras, accesorios y todo ese tipo de cosas, y pensé yo así maquiavélicamente, mmm, ¿cómo puedo sacar provecho de esto? Ah, una serie de armas musicales, por esa razón haremos una serie. Cabe mencionar que instalé dos mods nuevos solamente para darme un poco más de juego, ok, ya que voy a jugar fuera de cámara mucho. Va a ser una serie, ya hace tiempo que no hago una serie normal, así que veré cómo lo hago, pero bueno, todo está ahí exactamente igual, Infinite Ends, Axiomine NPC, Yet Another Boss Hell, del Mutant este, el Shad Sheet, obviamente donde está nuestro compañero Thorium Mod, ok, y Expedición Base, dos mods, los dos sirven para lo mismo. En Expedición Base lo que hace es instalarte un NPC que te da misiones de ve a este punto, consigue esto o toma una foto a esto que te vende una cámara, y después de cumplir las misiones te da objetos, ok, nada fuera de lo común, simplemente por si acaso tengo algo que hacer o no tengo nada que hacer, pues me pongo a cumplir misiones. Simple, listo, ya estoy yo. Sinclair Player, ya creé a mi personaje, Sara, va a llevar traje dependiendo de lo que sea, ok, así que nada, y ya creé un mundo, Music Award, porque soy muy genio, le damos, ojalá y no vuelva a fallar, ven, no falla, ok, crashea a veces cuando tiene que abrir el mapa, pero nada más por eso, no tengo nada, ok, simplemente está ahí, igual, y bueno, empecemos, empecemos, y bueno, hace mucho que no hago una serie que no sea directo, dirás mucho, unas dos semanas probablemente, pero la gracia es que, no sé, me hace gracia simplemente, no hay nadie que me esté escuchando ahora, ahí es un poco raro, ahora me siento raro por no hacer videos y no serie, ¿un pingüino? No me lo puedo creer, ya aparecí en el bioma de hielo, es el modo experto, así que más vale que me apure, ok, la gracia es usar solamente armas de la clase esta musical, que no sé ni cuáles son ni cómo son, pero bueno, hay que vamos a aprender, ok, en la gracia, y va a ser también una serie de la clase esta radiante, que es, básicamente utiliza armas de radio, ok, círculos, pero, no sé, no, no me llamó la atención, papu, veamos, según yo puedo hacer ya este, de la clase Brand, recuerdatemo, ¿en serio? A ver otro, no vale tan caro, bien, este salió bueno, malo y bueno, y este hace, anda, pera, eh, anda, anda, ahí se recarga esto, que no usa mana, interesante, interesante, hace muy poco daño, ¿no? no tiene daño secundario, no tiene ataque secundario, ok, ok, ahí que vamos, no comprendo ni tengo ni idea, ok, pero vamos aprendiendo poco a poco, creo, ¿sabes? también, yo que sé, a veces puede que no me salga, y la vida sea cruel conmigo, voy a hacer sal a la musical, musicalito, wey, a ver si puedo, el boss final del mod, es bastante hijo del mal, bastante, 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 ¿qué es eso que hay en el agua? ¿qué es esto? ¿cabezas de pingüino? what the fuck? ¿otro? ¿pero qué es esto? pera, 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 what, 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 ¿cabezas de pingüino? es como el trainer, pingüis, eh, one, con 999, nada mal, que te parió, y puedo hacer una granja, a ver, el compañero slime, joder, no es difícil esto, bien, 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 oh, suelto algo, anda, fíjate, fíjate, en vez de ser estrellas de maná, o corazones, son de este, son notas, fíjate, qué curioso, me imagino que estará todo calculado, hasta el límite, habrá que hacer unas cuantas cosas, ok, ahí me pica la pierna, ay, 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 no sé si cortar de vez en cuando, o hacer una serie así, lo que vaya surgiendo, principalmente contra los bosses, que vendría siendo muy interesante, ¿no? y expediciones, específicas, ay, 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 espérate, bien, vamos, quieren sufrir, uy, uy, veamos, veamos, muere, 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 me alegro que le hayan puesto notas, bueno, sonidos, básicamente, sonidos que, sabes, que no sea solamente un sonido para todos, sino que cada arma tiene su sonido, eso es mi mono, entonces ocurrió la idea y dijeron, vamos a explotarla, y pum, 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 bueno, supongo que tengo suficiente madera, vamos a ver, qué podemos elaborar aquí de golpe, vamos a hacer la mesa de la expedición base, comemos un libro, si mal no recuerdo, no sé qué, supongo yo que si, sabes, la idea es, lo que intento decir es que si, básicamente, si hago algo de madera boreal, debería poder hacerme un arma de madera boreal, ¿verdad? Un silbato de eso, qué raro, una cabeza de pingüino, esto es súper crazy, esto es súper random, súper random ali, modo expert for the win, vamos a usar puras armas mágicas, mi martillo será el de Axie, si o también, veamos, la verdad es que, si vi varias cosas, pero como siempre, lo vuelves a manejar mode, así que hay que, esto es empezar, ok, nada, no te cuestiones la vida, es normal, es empezar y punto, y lo demás, lo vas a hacer tú, fuera de cámara, sin problemas, sin quejas, sin alguien que esté diciendo, ¿por qué no haces esto? sin nada de eso, sin nada de eso, muy bien, veamos, viene un, como ya eres, laima, para unos silbatazos, la pregunta es, ¿esa barra es para siempre? o sea, si todas las armas tienen esa misma barra, o solamente esta, esta arma, ok, no, es cierto, Terra no se hace en directo, no preguntes, porque nadie respondrá, no puedo hacer nada, ok, vámonos, 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 ok, ahora haremos una pequeña casa, para que venga nuestro compañero guía, realmente haga varias casas, para que venga, bueno, es el que venga, ok, vamos a ver un poco más grande, ok, veamos, hago dos de estas, una aquí, y otra acá, hago un par de sillas, ya que estamos, vamos con madera a borear, que más da, esta acá, ponemos una pared, ay, no es simétrico, ah, no es simétrico, ponemos, ah, no es simétrico, bueno, como sea, después lo arreglo, va bastante igual, la gracia es apurarnos, veamos, ahora ponemos pared, ¿cómo construir una casa con tierra? capítulo 440.000, intento número 800 millones, siempre, lo mismo, como es siempre lo mismo, vamos a ver, ya va bastante igual, como lo hagan y que haga, mientras lo haga, ¿no? teóricamente, esas casas tienen que ser habitables, ¿ves? ahora, hacemos las plataformas, veamos, tan, 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 y nos vamos, vamos a ir a minar, a ver qué tal, no tengo las garras, si no me las voy a poner para, sabes, en directo, sí, aquí no tiene sentido, vamos pues, pasa compañero, guire, maldita agua, ¿no? veamos, la base, esta cosa, le das click, y ya te va dando, completada, ¿ves? in progress, craft a bar, craftea una barra, y hay un montonazo, ¿ok? si ponemos todas, o no todas, crafteate un, white town, what the fuck, 100 de 100, bien, in progress, consigue semillas, moonglow, bla, 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 es bastante divertido este, ya que venga la NPC, me van a poner muchas, muchas diferentes, vamos a ver un poco de exploración, por la superficie, joder, no, no hay, no hay espacio, la madre de Dios, y ya estamos en el desierto, pero, ¿qué es esto? me interesaría ir a la selva, porque en la selva hay una ocarina, que no sé muy bien qué hará, al igual que todo, pero bueno, por lo menos sé que es un arma, bien, terra, bien, bien, veamos, eh, ¿muero aquí o me voy? yo creo que me voy a ir, veamos, esto, ¿dónde? bien, terra, vas a morir aquí, ¿ok? te queda claro, correcto, vamos a ver, a ver si me encuentro una casa de casualidad, antes de que me maten, y me encuentro, yo que sé, unas botas, o algo, veamos, uy, escucho gente, la muerte se acerca, clase radiante, por, bueno, de hecho, con el mod este, el far, far bolitas, y con el, thorium, con el calamity, también, se puede hacer una serie bastante interesante, de, de armas lanzables, porque el, el, el far bolitas, hace que muchas armas melee que se lanzan, sean daño lanzable, entonces, tendría un, un inicio, y aparte, hay un montonazo de armas, muchas cosas, no sé, volteo a ver mi teléfono, y digo, no, no he leído comentarios, no hay, no lo hay, no lo hay, porque te oía el nombre de algo, que no está, hola, o me matan o encuentro algo, rápido, uy, pero ya no, ¿qué te parece? ¿te gusta mi idea? correcto, pero ya no, veamos, muerte, llipi, me cago en todo, que, que capacidad, hija de tu madre tienes, para verme y saltar, hijo de tu charger, madre, bueno, primera muerte, era de esperarse, que voy en pensar, en pensando, pibe, para hacerme un arma de salt de platino, una, creo que es una flauta o algo, una flauta mágica, radiant damage, nuestra clase es la clase brand, mira, por fin encuentro algo, ya va siendo hora, no lo rombo, ¿verdad? si lo rompes, y me congelo, veamos, quiero encontrar lo que sea, venga, un cristal de vida, bien, 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 esto se hace encontrar cosas buenas, ahí, me voy, me voy, me voy, bien, bien, veamos, que se tuerce para allá, 50 una coda natural mejor, me cago en todo, 50 una coda natural mejor, porque así no tengo que estar picando, antorcha, que rápido se gasta la cosa esta, veamos, bien, 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 muertito, muertito, dice el monger, muerto, vamos a ver, acá está otra, otra esta, creo que veo algo abajo, ahí va, no, 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 muere, 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 no, ahí, no, 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 bien, 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 este ratfucker, que es eso, no entiendo, no he visto ese, ese de bufo, que es esto, mira más platino, perfecto, platinum ore, para ti, para mí, platinum ore, seguiremos bajando, bajando, voy a encontrar algo en cuanto llegue el punto clave en donde me tire y me mate, básicamente, ir a opar, que bien, para ver si me hago un gancho, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 17, perfecto, 18, que 17, ni que nada, ahora ocuparía un yunque, y gancho for the win, que pueda, que pueda, a 58 minutos, así que puedo, veamos, he caído, bien, no pasa nada, aquí que estoy, guapa, veamos, no está tan profundo, como tarde entonces para picarlo, veamos, ahí hay unos rubíes, que vienen muy bien, para, no sé, vamos, picarlos, para invocar el King Slime, y esto que hasta aquí parece un diamante, porque ahora estamos en MyCraft, y ahí, este ya, es un diamante, uno, no, 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 ah, 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 pica, 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 quítate, 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 me cago en todo, me va a matar, vamos, te mato, te mato, antes de que me bates, ¿qué es esto? defensa más uno, what the fuck, ¿por qué tengo 6 de defensa? ay, no, me cago en la madre, que lo parió, oh, mira, 40 máximo de maná, veamos, bien, y me da otra estrella, ven, y así se va a completar la expedición base, luego con el platino no podemos hacer nada todavía, ok, no hay nada, que digas tú, wow, ay, ¿llegó alguien? pregunta, creo que llegó alguien, no llegó nadie todavía, tenemos un arma mejor, bueno, ahora que ya tengo esto, podría ir a explorar, hacia el lado de la mazmorra, o sea, hacia allá, no puedo correr, pero puedo usar el gancho, veamos, este gancho va como súper rápido, ¿no? o es mi imaginación, veamos, un poco de monedas, veamos, no, te caigas, gracias compañera, pingüino, bien, me vamos con mi cabeza de pingüino, veamos, carga, necesito aumentar mi brand, de alguna forma, no, aguantan demasiado, ¿no? me tomo expertos, asqueros, veamos, con suerte, oh, mira, aquí hay unas chibberthorn, pero no hay semillas, está a morir pájaro, uy, te llevaste, tomado, ah, caen las de estas, mira, las chispas estas, bien, salimos de este bioma, veamos, veamos, un cofre, un cofre, un cofre, un cofre, con no sé qué habrá aquí, que unas barras de, ¿cuántas barras de pobre hay? ah, 10, pensé que había 45, dije, ah, qué tantas, vamos, no te mates, ya dos cofres, veamos, un radar, bien, veamos, y, oh, mira, 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 una flauta, brand class, 12 de daño, usa uno de inspiración, y este usa, eh, no parece, este también usa lo mismo, bien, 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 tengo más daño, y rebotan estos, onda, ah, son tres dirigidos, oh, son tres dirigidos, onda, mira, qué bien, una flauta, bien, 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 ¿quién diría? oh, si me encontré una pirámide, con un salto doble, GG, fucking G, word, veamos, calma, calma, no te me hagas a matar, compañera, vamos empezando, una trampa, what the fuck, aquí tiene que haber algo, porque si hay una trampa tan arriba, significa que aquí hay algo, veamos, uy, era un de este, una, en serio, joder, no, se va a caer todo ahí, es un altar, pero no tiene nada, mira, un cristal de vida, por ejemplo, correcto, veamos, yo sé que me conviene seguir por arriba, pero, vamos a ver que encontramos aquí, de una vez, anda, que mono una flauta, eh, plata, ya la vi, no me lo puedo creer, se me acabó la de esta, veamos, se me acabaron las antorchas, vamos a pagar un viciote, que te cagas, güey, que necesita, tienen de platón fuerte, veamos, veamos, cuidado, mira, así, para iluminar el paso, con mi flauta, como llegó el mercader, veamos, mucho hierro, sigue cayendo esta, veamos, no voy a alcanzar, ojalá le encuentre algo, una casa, por lo menos, la flauta esta es muy épica, o sea, el mismo ataque, pero con más daño, y teledirigido, es gratis, como persigue, mira como persigue, la violenta, unas pociones de recalque, bien, podemos ir al lado contrario, y buscar en la selva, epic, me gusta, uy, enemigos, flautus maximus, eso sí, se gasta la inspiración, súper rápido, es una cosa, que tenemos que mejorar pronto, como se mejora, quien sabe, pero tiene que ser pronto, una flauta, una flautix, que grande el desierto, mira, veamos, aquí estamos en la selva, por fin, veamos, uuuh, 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 muere, 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 ay, 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 cuidado, 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 que te quede encima el mamón, todavía, aparte, que lo quiero matar, que me revela, ay, tomé mi inspiración, pronto, primero a estos, mata a estos, sí, yo también, este, veamos, corre, ¿dónde va la hombre? ¿es en serio? veamos, no, se puede, se puede, cuestión de escoger quién, primero, veamos, uuuh, ¿por qué tengo confusión? WTF, 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 Ok, ok, nada No ha pasado nada, ok, porque Era esperarse Solo tengo una flauta Entre yo y mi flauta No hacemos mucho De momento Ok, de momento Tenemos un vacuum, recupero mis monedas 26, se caja el 60 y recupero el 26 Típico, vaya Veamos Veamos, que más expediciones tengo Ah, tengo 2 de 3 Completado Completado Veamos Una casa para la Para la enfermera Y completo este Veamos Uso una cama Para poner un spawn point Nada Completado, crafteo un hook Estos que son de colores diferentes Son de NPCs diferentes Creo y también tienen dificultades Mira, te da un cofre de slime Mira, moneda de oro Face the crowned slime Todas las contadas Nada, vámonos La posibilidad es peor, oye un martillo de cobre Bien Mierda Veamos Vamos a ver, bajar a la escuela de granito A ver, la escuela de granito como suele haber casas No sé, tenemos suerte, me encuentro algo No voy más pro, eh Muérete Perro A ver, armadura ¿Qué armadura será la primera para esta clase? Uy Tú no escapas del poder mágico de la música Nooo, este me mata Vámonos, vámonos Jajaja Nadie puede contra mí mis poderes mágicos de teletransporte Veamos Máquina de expediciones Veamos Este, completado Bien Joder, con uno de estos Intrack Este vale, este va a estar bastante bien Eh, se acabó buidiado este Y luego para abajo, para abajo Uy, se quitó Veamos Eh Una moneda no tengo Quiero Oh, mira, puedo hacer esto Puedo hacer esto Glaciar piccolo A ver, a ver, hay muchas cosas, hay muchas cosas Espérate, espérate, pavo Veamos Veamos Puedo hacer esto, esto Equipable material Incremental Seis Inspiration Radeon rate Onda Ok, ok Craft Veamos Veamos Ya no puedo hacer una cosa que estaba ahí abajo Pero bueno Luego la hago No puedo hacer más platino, bien, bien, bien Uy, no más uno Tampoco puedo hacer la flauta que estaba antes Nooo Bueno Mmm, cadena, quiero hacer dos de cadena Veamos, ya con esto debería haber completado otra misión Perfecto Y me dio esta cosa Veamos, 220 Veamos 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 Con uno de estos me dan un DPS meter Incremente temporalmente tu vida en 20 Pero si lo doy click me lo va a quitar ¿Verdad? Veamos Veamos Demony Quachet Veamos Slime More Chat Este ¿Verdad? Ten, 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 teren, teren Ten, 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 teren, teren What? Ah, el, 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 este Cada día te ponen una misión diaria Ok, que solamente ocurre durante ese día Uuuu Y te dan una expedición cupón Y este cupón viene de perlas Veamos Veamos ¿Qué tienes PC? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás cargando? ¿Qué tienes? ¿Estás a su reventa? Necesitas hacer esto Living Good and Prosper El problema es que para tener esto Tienes que tener sido también El Living Good Este ¿Ok? Entonces no, no puede ser diferente Ni, ni casual Entonces lo que nos queda es Ir a buscarlo En el mundo ¿Ok? Vamos entonces Veamos que no tiene las pociones aquí de velocidad Vamos a ir hacia el lado de la mazmorra A ver si nos encontramos un árbol gigante Ok A ver Ya Y J vote Como A ver si le Wenn Se ha visto De qué Entre Se debajo Según ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Intentaré no hacer muchas cosas exageradas Solamente construir la casa de los NPCs Y cumplir una que otra misión Esta no se va a poder hacer porque no tengo Madera viva ¿En serio no puedo hacer una maquinaria de estas? Se llama Living Living ¿Ven? Solamente puedo hacer El de este O paso un Living Loom Pero no puedo hacer un Living Loom Pues bueno, ni modo Después hará, ¿ok? Hay muchas misiones que te dan cupones Y todavía hay que esperar a que venga el NPC Para que te venda las cajas como tal Así que nada, muchas gracias a todos Espero que sigan cantando Y nos vemos hasta la siguiente ¡Adiós! ¡Gracias por ver!